Buenos días, mi nombre es Francisco Elisea, vengo de Tenguis y Autos y Camionetas Hugo hoy 24 de febrero, vengo aquí a Quiroga, Michoacán a hacer una entrega más de esta bonita camioneta de una Chevrolet Colorado, 4 puertas, 2007 vean nada más que chulada de camioneta vean nada más, hasta las puertas de su hogar vamos a hacer la entrega aquí al amigo Adán que está con ansias por quemarla va a decir unas bonitas palabras aquí gracias por cumplir con su trabajo y todos estamos muy agradecidos que si cumplen con lo que tienen ustedes en el servicio muchísimas gracias amigo Adán, aquí le mandó un obsequio el patrón, que tenga un bonito día y muchísimas gracias igualmente gracias por ver el video